Sí, tuvimos el domingo un encuentro en María Juana, el último torneo interno del año, así que para que los chicos tengan una competencia más, la idea es tres por año, si este año se pudieron hacer, fue en María Juana y un lindo encuentro por suerte, eso lo organizamos nosotros entre las escuelas, así que trabajamos entre los profesores de acá y nos arreglamos con los jueces, con los cinturones más altos, los adultos, y bueno, bastante organizados, ya como todo tienen cierta falencia, pero seguimos entrenando y trabajando a eso para llegar, así que bueno, muy bien, así que contento de parte de la organización y bueno, después contento también por los chicos, los resultados de lo que fue la competencia y creo que en general, en línea general, estuvo bien, así que para terminar lo que es el año de competencia, estamos cerrando en un buen año. De acá, de San Martín fue Andrés Antonello, Mirko Sosa, Bautista Matei, Matías Frisque, Andrés Tesore, Naim Pereira, Juan Lamberti, Mateo Pereira, Alejo Pereira, Genaro Torti y Santiago Barrales, bueno, los chiquititos que estuvieron compitiendo y bueno, en general tuvieron buenos resultados, estaba muy bueno viendo para que me vayan diciendo, porque bueno, al tema de estar organizando el torneo, se me complica poder anotar los premios de cada uno, así que, pero bueno, la mayoría, para no decir todo, creo que la mayoría tuvieron muy buenos resultados y bueno, y después estaban contentos y por ahí se reflexiona la parte de por qué entrenar y poner pila de entrenar, porque vos podés jugar con tu compañero, pero si el que compita a la hora de la competencia es uno solo y bueno, entonces ahí los chicos, es un incentivo para lo que queda del año, que se ponga la espina a entrenar, digamos, para lo que se viene, que ya queda poco, quedan solamente exámenes y ya después ya estamos terminando el año con lo que es la parte de taekwondo. Como siempre, los papis acompañando también, ¿no? Sí, la verdad que siempre creo que una parte del agradecimiento es lo más importante, siempre le recalco a todos los padres, es agradecerles por el tema de acompañar a los chicos, aguantar, esperar, porque un domingo levantarte a las 8 de la mañana, 7 y media, para viajar a un torneo, estar hasta las 2 o 3 de la tarde, mayormente el domingo preferido descansar, así que bueno, el aguante que no hacen para que los chicos también siempre tengan un incentivo a lo que es hacer un deporte nuevo, que no es lo mismo, por ahí, tratamos de trabajar para poder crear la parte de competencia, que a los chicos se les haga un hábito y que vean que no es solamente como piensa mucha gente, que es golpearse y demás, sino que esto es, tratamos de transmitir otra cosa, compañerismo y toda una frecuencia de cosas que los chicos los van agarrando a medida que más van compitiendo, y los padres también por ahí ven, que dicen, bueno, los chicos realmente están practicando, están haciendo la disciplina, porque por más que por ahí, si es un deporte de contacto, siempre está la amistad y el compañerismo, que es lo que siempre apuntamos, lo que es la parte de torneo, así que por eso, agradecer a los padres por llevar a los chicos y hacer el aguante, a nosotros, sobre todo, que estamos aprendiendo con nosotros los torneos internos. Bien, hablando entonces de lo que se viene, nos decía, rendir exámenes y algo más, algún otro evento? Sí, queda un evento, un torneo nacional en Buenos Aires, el 7, pero no vamos a ir a competir por el tema de costos, y que ya al otro fin de semana tenemos los exámenes, el domingo 13 de diciembre, si no me equivoco, están los exámenes en San Jorge, y el domingo 12 estaríamos rindiendo cinturón negro, están rindiendo de los adultos, van a rendir un par de los chicos, y después, yo también en la misma fecha estar rindiendo para examen de cinturón negro, así que estamos preparando con todo a eso, y bueno, no es fácil estar por ahí, estar concentrado y preparando mil cosas para estar a las corridas, un torneo en Buenos Aires siempre tiene mucho costo, y por ahí los chicos, los que más, solamente los que van a competir y demás son los que hoy van a rendir, el fin de año van a rendir, y los que están presentes a la hora de preparar a los chicos, que eso es, pero bueno, no estamos, tuvimos un año bien distribuido de la parte de competencia, así que bueno, por este año no vamos a ir a Buenos Aires, y le dije a los chicos, el año que viene, como ve qué torneo grande podemos apuntar, como para poder hacer un viaje y traer una nueva experiencia para los chicos que quieren viajar, quieren por ahí apuntar a un torneo nacional a Buenos Aires, que la verdad que está bueno, sobre todo por la cantidad de competidores que meten, así que por este año estaríamos casi cerrando con eso, solamente lo que queda del año es prepararse para exámenes, y bueno, es todo lo que creo que tenemos, y no se me pasa nada.